Bienvenidos amigos a otra semana más juntos aquí en Cuentos Humanos Yo soy Gabriel y pues bueno, el día de hoy nos vamos a Rusia y pues les vengo a compartir un cuento de un autor muy importante como Anton Shekhov Anton Shekhov, pues escritor ruso, maestro del cuento reconocido a nivel mundial pues nació en el siglo XIX y pues hasta el día de hoy sigue su legado literario A lo largo de esta semana fui leyendo algunos cuentos y me gustó mucho uno que se llama El Álbum que justamente se encuentra en el libro El Pabellón Número 6 del editorial Luna de Bolsillo editorial que pues es parte de la campaña de lectura Eugenio Espejo campaña que aquí en Ecuador pues permite tener, acceder a grandes autoridades, grandes libros a precios económicos y pues bueno, sin más, muchas gracias por estar otra semana más aquí y empecemos con El Álbum de Anton Shekhov El consejero administrativo Kraterov, delgado y seco como la flecha del almirantazgo avanzó algunos pasos y dirigiéndose a Serlavis le dijo Excelencia, constantemente alentados y conmovidos hasta el fondo del corazón por vuestra gran autoridad y paternal solicitud Durante más de diez años, le sopló Sacuzín Durante más de diez años En este día memorable, nosotros, vuestros subordinados ofrecemos a su excelencia como prueba de respeto y de profunda gratitud este álbum con nuestros retratos haciendo votos porque vuestra noble vida se prolongue muchos años y que, por largo tiempo aún, hasta la hora de la muerte nos honréis con... con vuestras paternales enseñanzas en el camino de la verdad y del progreso añadió Sacuzín enjugándose las gotas de sudor que de pronto le habían invadido la frente se veía que ardía de deseos en tomar la palabra para colocar el discurso que seguramente traía preparado Y que, concluyó Vuestro estandarte siga flotando mucho tiempo aún en la carrera del genio, del trabajo y de la conciencia social Por la mejilla izquierda de Serlavis, llena de arrugas se deslizó una lágrima Señores, dijo con voz temblorosa No esperaba yo esto No pude imaginar que celebraseis mi modesto jubileo Estoy emocionado, profundamente emocionado y conservaré el recuerdo de estos instantes hasta la muerte Creedme, amigos míos os aseguro que nadie os desea, como yo, tantas felicidades Si alguna vez ha habido pequeñas dificultades ha sido siempre en bien de todos vosotros Serlavis, actual consejero de Estado dio un abrazo a Kraterov, consejero de Estado Administrativo que no esperaba semejante honor y que palideció de satisfacción Luego, con el rostro bañado en lágrimas como si hubieran arrebatado el precioso álbum en vez de ofrecérselo hizo un gesto con la mano para indicar que la emoción le impedía hablar Después, calmándose un poco dijo unas cuantas palabras más afectuosas estrechó a todos la mano y en medio del entusiasmo y las sonoras aclamaciones se instaló en su coche abrumado de bendiciones Durante el trayecto sintió su pecho invadido de un júbilo desconocido hasta entonces y de nuevo se le soltaron las lágrimas En su casa le esperaban nuevas satisfacciones Su familia, sus amigos y conocidos le hicieron tal ovación que hubo un momento en que creyó sinceramente haber efectuado grandes servicios a la patria y que habría sido una gran desgracia para ella que él no hubiese existido Durante la comida, en el jubileo no cesaron los brindis los discursos, los abrazos y las lágrimas En fin, que Serlavis no esperaba que sus méritos fuesen premiados tan calurosamente Señores, dijo en el momento de los postres Hace dos horas he sido indemnizado por todos los que sufrieron por todos los sufrimientos que esperan al hombre que se ha puesto al servicio y no de la forma ni de la letra si se me permite expresarlo así sino del deber Durante toda mi carrera he sido siempre fiel al principio de que no es del público el que se ha hecho para nosotros sino nosotros los que estamos hechos para él y hoy he recibido la más alta recompensa Mis subordinados me han ofrecido este álbum que me ha llenado de emoción Todos los rostros se inclinaron sobre el álbum para verlo ¡Qué bonito es! dijo Olga, la hija de Serlavis Estoy segura de que no cuesta menos de 50 rublos ¡Oh, es magnífico! ¿Me lo das, papá? Tendré mucho cuidado con él ¡Es tan bonito! Después de la comida Olga se llevó el álbum a su habitación y lo guardó en su secretera Al día siguiente agarrancó los retratos de los funcionarios tirándolos al suelo y colocó en su lugar los de sus compañeras de la pensión Los uniformes cedieron el sitio a la de esclavinas blancas Nicolás, el hijo pequeño de su excelencia recortó los retratos de los funcionarios y pintó sus trajes de rojo colocó bigotes en los labios afeitados y barbas oscuras en los mentones de imberbes Cuando no hubo más que colorear recortó siluetas y les atravesó los ojos con una aguja para jugar con ella a los soldados Al consejero Kraterov lo pegó de pie en una caja de cerillas y lo llevó colocado así al despacho de su padre Papá, mira, un monumento Zarlavi se echó a reír movió la cabeza y enternecido dio un sonoro beso en la mejilla a Nicolás Anda, pilluelo enséñalo a mamá para que lo vea ella también Pues bueno amigos muchas gracias por acompañarme en esta lectura de este cuento bien bonito y pues bueno Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana Un abrazo grande y hasta el domingo